¡Ru! 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 ¡Hola! 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 Bueno, hoy en nuestro vídeo vamos a hacer una cosa súper chuli. Claudia tiene muchísimas ganas de tener un perrito. Y yo no la dejo porque creo que es muy pequeña todavía. Pero como me está dando la vara con que quiere tener un perrito, quiere tener un perrito, quiere 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 un perrito, pues le vamos a hacer una cosa súper divertida. ¡No os lo perdáis! Bueno, amigos, pues le tenemos una sorpresa a Claudia, porque ella quiere un perrito y no va a tener uno, va a tener dos. Sus hermanos le van a hacer de perrito. Mirad, este es morado y esta es lila. ¡Hola! 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 Y cuando venga ella le voy a decir, Claudia, quieres una súper sorpresa. Y ellos van a hacer la sorpresa de Claudia y que hagan un perrito para Claudia. Verán la cara que se le va a quedar. Este es morado y esta es lila. ¡Os no le va a quedar solo por la locura! ¡Molao! ¡Molao! Abajo del sofá, venga. ¡Abajo! Abajo. Abajo. ¡Claudia! ¡Te traigo una sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Tú no querías un perrito? Pues mira, vas a pasar 24 horas cuidando a dos cacharritos. Esta es lila y este es morado. ¡Hola morado! ¿No te gusta? Pues ya sabes, a cuidar de ellos. Claudia, ¿no te ha hecho gracia? Es para que practiques si tienes una mascota. ¡Lila! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Morao! ¡Abajo! ¡Oye! ¡Estos perros son muy traviesos! ¡Pero! ¿Te gustan tus perritos o no? Pues son dos. Tú querías uno y te hemos traído dos. ¡Morao! 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 ¡Sienta! ¡Sienta morado! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Bien! ¡Eh! ¡Lila! ¡Bien! Yo creo que tiene sed, Claudia. Vamos a ponerle agua, ¿vale? ¿Eh? ¿Lila? ¿Qué haces aquí solita? ¿Lila? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? Yo creo que Lila quiere agua. ¡Lila! Toma, ven para acá. Ven para acá. ¡Lila! A Lila le gustan mucho las chuches. ¿Verdad, Lila? ¿Verdad, Lila? ¡Morao! A Claudia no le ha hecho muchas gracias, ¿eh? Y son bien graciosos los dos perrines. ¡Lila, sienta! ¡Sienta! ¡Morao está bebiendo agua! ¡A ver cómo bebe morado el agua! Muy bien. Lila también tiene sed. ¡Sí! 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 Claudia, pues los tienes que sacar. Los vas a tener que sacar. ¡Sí! ¡Morao! ¡Sigue bebiendo! ¡Tiene mucha... ¡Morao tiene mucha sed! ¡Morao tiene mucha sed! ¡Sigue bebiendo! ¡Sigue bebiendo! ¡Lila! ¡Uy, Lila está panza arriba! ¡Claudia! ¡Lila se ha dormido! ¿Lila? ¡Lila! ¡Morao sigue bebiendo! ¡Madre mía! ¡Morao! 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 ¿Cómo haces eso, Lila? Claudia está ahí tumbada, muy relajada, y Lila está aquí intentando llamarles la atención, pero Claudia no se va a ganar un perro si uno cuida de los cachorros convertidos 24 horas. ¡Morao! ¡Morao, Morao! ¡Uh! ¿Quién viene? Un adiestrador. ¿Un adiestrador? Sí, que se llama Iker. A ver. Y lo he contratado. Así. ¡Hola, Iker! ¡Chach! ¡Chach! ¡Upa! 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 Morado y Lila y Lila, pero son muy traviesos, y entonces queremos un poco que les enseñe a que se porten bien y que les tiren los juguetes y que vayan miedo con los juguetes. ¡Lila! ¡Alto cachorros! ¡Morao! A ver qué podemos hacer con estos cachorros. Vamos a empezar con el juego de balón. La dueña que se ha hecho un poquito para el lado. ¡Claudia! A ver, y Lila y Morado, ¿qué tienen que hacer? ¿Echarse quieto o correr detrás del balón? A ver. Pues sí, correr detrás del balón. El adiestrador está un poco perdido. Está ahí diciendo cuatro cosas, pero tiene poca idea. A ver, y que los perros se están yendo detrás del balón. Están haciendo bien, ¿no? A ver, supuestamente tendrán que hacerlo si lo dice la dueña. O sea, no puede coger un ariel. Es que tiene un juguete de la niña. ¡Perro! ¡Perro! No se llama Perro, se llama Morao. ¡Morao! ¡Ve! ¡Morao, ve por ahí! A ver, esto lo tendría que decir. A ver, esto lo tendría que decirle tú el técnico de ella. A ver. Eso tendría que decirle la dueña. No yo. Aún así, creo que está un poco perdido. Veremos a ver. Lila. Un momento. Lila. Sienta. Está senta. Sienta. Pero, Claudia, si tú eres la dueña. Pero, si no. ¿Y Morao? Morao. ¿Morao, qué pasa? Sienta. Que yo no soy morado, solo un estorón. ¿Adiestrador? Sí. ¡Morao! Sienta. El médico. ¿El veterinario? No, el veterinario. El médico. El médico del perro se llama veterinario. El médico del perro venía después del veterinario. Yo soy veterinario médico. Bueno. Ah, vale, vale. Creo que no ha servido de nada que te hayamos llamado para adiestrar los perros, porque están peor que nunca. Uno ha desistido ya de ser perro. Pues bueno. Claudia, que era la dueña, quería ser ahora un perro. La única que ha quedado ha sido para ahora. Los demás han pasado tres kilos. Bueno, Claudia, creo que de momento perritos no puedes tener. No. Porque has demostrado que te aburres, que los hermanos, los pobres... Hoy no me ha aburrido porque ha venido... El aliestrador. Sí. Bueno, amigos, yo creo que Claudia nos ha preparado para tener desde el momento un perrito. Si te gustó nuestro video de hoy, dadle a un like, suscríbete y comparte con tus amigos. Y no te olvides darle a la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. ¡Adiós! Bueno, Claudia, creo que definitivamente perrito no, ¿no? El ya perrito no. Lo mejor es tener una tortuga. ¿Una tortuga? Tortuga gorila. ¡Adiós!